¡Listo! 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 ¿Quieres agarrarlo? ¿Quieres agarrarlo tú? Que no se sienta mal Y voy a sonreír Para que pase de esa persigua Mi tristeza Tomado al seré Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa persigua Mi tristeza Que le digo a la ciudad De tu desaparición Y tengo que asimilar Que se esconde ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se sienta mal Y voy a sonreír Para que pase de esa persigua Mi tristeza Mi tristeza Por madurez Prometo no llorar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa persigua Para que pase de esa persigua Mi tristeza Que se esconde ya no llorar Que se esconde ya no llorar Corazón Corazón Que hagan un hito de señores Pinoza Paltres Por los aplausos bonitos Pero bien sinceros Gracias Gracias Ok Siguiente tema Si que si